El Instituto de Desarrollo Urbano anunció que el próximo mes de octubre abrirá la licitación para contratar la construcción de la troncal Boyacá que irá desde Yomasa hasta la calle 138. La primera fase costará 1.2 billones de pesos y su financiación no afecta los recursos del metro. Así lucirá Transmilenio por la avenida Boyacá. La troncal se adjudicará el próximo año y estaría lista a finales del 2018. El programa que tenemos es en la última semana de septiembre, primera de octubre, estar subiendo los prepliegos ya para iniciar formalmente el proceso de licitación. Aunque en el diseño inicial la troncal iba hasta la calle 170 por limitaciones presupuestales, ahora irá hasta la calle 138, partiendo desde Yomasa. Falta el aporte del gobierno nacional para completar la troncal. A la fecha no hemos recibido el aporte de la nación. Duramos esperando la concertación del COMPES de movilidad. Dicha concertación no se dio. Para este componente debería ser alrededor de 841 millones de pesos. Serán 24 kilómetros y 21 estaciones, pero en el tramo que va desde la calle 39 Sur hasta la calle 12 no habrá paradas. Por allí atraviesa la red matriz de Tibitoc que abastece de agua al 50% de la capital. En ese tramo donde no tenemos paradas porque no tenemos estaciones, nos la va a complementar nuestras rutas urbanas. Esas rutas urbanas lo que van a permitir es conectar con las estaciones más próximas que se encuentran en la troncal para que el usuario pueda ahí transbordar, bajarse de un bus convencional del componente zonal y pasar a la troncal. La primera fase de la troncal de Transmilenio por la avenida Boyacá costará 1.2 billones de pesos, recursos que aunque saldrán del cupo de endeudamiento, no afectarán la financiación del metro. La primera fase de la troncal de Transmilenio Gracias por ver el video.